¡Alega! ¡Eso es! ¡El aplauso para ellos! ¡La categoría promocional! ¡Vamos con los regalitos, primero! ¡Vamos con las palabras! ¡Pasito, bienvenido! Bueno, les imagino que el proyecto sigue, todo el proyecto, bueno, es con el Lau de Siempre y nada, ¿qué medio está para rato? Sí, efectivamente, Kira todavía está para rato, tenemos otro proyecto, vamos a ver cómo nos va para el Nero Perfecto, Juan, nos vemos entonces el día de mañana Categoría Rally Promocional número 89 ¡Vamos con la cuenta regresiva! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Alega! ¡Y se fue! Pasa el número 89 Guillermo Bellido con Juan Bellido El hijo con el papá, somos ovación del sur Cochera Vista, aquí pasa el coche número 89 De Guillermo y Juan Bellido Es de nuestros amigos, Cochera Vista, aquí está El hijo con el papá, Guillermo y Juan Bellido Rumbo a Yarabamba Cochera Vista, aquí está el coche número 89 Guillermo y Juan Bellido El hijo y el papá pasaron frente a nuestro punto de transmisión Cochera Vista, aquí está Guillermo y Juan Bellido Bueno, han bajado los coches con mayor velocidad Ya se hace llamado correspondiente para la premiación del día de hoy Y medalla, en parte del señor Alonso Lijada En ovación, está recibiendo la medalla del Radio Arnillos Correspondiente a ambos pilotos, copiloto y piloto Es ovación del sur Vamos entonces Copas arriba Este es el podio de la categoría Rally Promocional Número 89 Juan Bellido Bueno, buenas noches ante todo Luchito Saludos a todos los servidores de Ovación del Sur Gracias por estar acompañándonos como siempre Bueno, el auto está a punto, es un auto nuevo Seguimos con la misma mecánica, seguimos con el mismo tema Y nada, salí a divertirse, a conocer más Sacar un poco más el manejo, pulir el manejo Vaya mi papá como piloto Y yo estoy yendo con piloto, ¿no? Como siempre, nos está acompañando a mi papá Claro, también esto va a ser un gran recuerdo, ¿no? Para ti, estar junto a tu papá Y lo propio, a tu papá correr con su hijo, ¿no? No, sí, este año ha sido un año muy satisfactorio En el sentido de estar acompañado de mi papá Guiado y apoyándonos Es muy bonito trasladar lo que es la familia A un coche de competencia Dentro de un habitáculo es una sensación muy diferente Y que fortalece la relación entre padre e hijo ¿Qué no puedes decir del escenario? La ruta que será el día de mañana Dice, apenas se corren 12 kilómetros Es muy rápido, ¿no? Sí, es rápido, es corto Estamos hablando de que van a botar los coches cada 30 segundos Toda la trepadita es acabadita Y bueno, va a ser divertido, ¿no? Porque también ya es algo conocido también por el premio Ciudad de México Y hemos pasado por ahí Bueno, apartándonos del tema de lo que será el Rally Hornillos Bueno, el año pasado estuviste en la competencia más importante en nuestro país Caminos del Inca Fue una sorpresa verte, ¿no? En ese evento importante ¿Hay alguna posibilidad? Si no es este año, el próximo año volver a ese evento Bueno, sí, de hecho, en este año lo consideramos Sí, otra vez con la Rally Proconvencional en Equilla Picanto Como fue el año pasado Pero optamos por hacer un nuevo proyecto Se está trabajando en un nuevo proyecto Con ese nuevo proyecto Para el próximo año sí estamos considerando Casi un 100% de vida caminos, ¿no?